... Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Luis de Israel de Francia, el que presenta como modelo de los monarcas cristianos y que es un ejemplo maravilloso de la transformación social que se obra cuando el Evangelio impregna la sociedad política, cuando da la forma de la convivencia entre los hombres. San Luis nace en el punto máximo de esplendor de la madre de la hermenia, en el 1214, y pertenece a una gran familia francesa, una casa real y milenario que se celebra en este año, y es hijo de una gran mujer, Blanca de Castilla. Ella era grande no solo por sus virtudes personales, sino por la familia a la que pertenecía, porque su hermana, la hermana de Blanca de Castilla, fue madre de otro rey santo, San Fernando de España. Así que era un hombre puesto en circunstancias especialmente favorables para vivir la grandeza, en el apogeo de la edad cristiana, perteneciente a una gran familia real y grande además por su madre y por la familia materna. Y San Luis no defraudó estas esperanzas. Cuando era apenas un niño, muere el padre y se ve transformado en rey, aunque la regencia queda en manos de la madre. Nosotros solemos mirar al pasado como si fuera un tiempo idílico y creemos que las maldades se acumulan únicamente en este tiempo, pero incluso en aquel esplendor de fe, de influencia cristiana sobre la sociedad, nos faltaba la cesánea, que no puede dejar de estar presente nunca, ya que acompaña el pecado original en el que hemos nacido todos. La corte en la que le tocó crecer a San Luis era un ardidero de bajas pasiones y de intrigas. Por eso el niño es declarado mayor de edad pronto y al mismo tiempo la madre hace que contraiga matrimonio para que tome las riendas de Francia, confiando plenamente en la actitud de Luis. Contrae matrimonio con una mujer que sin ser mala, deliciosa, no estuvo en la cultura de él, no lo supo acompañar, no lo supo entender totalmente. Y esto es otro aspecto de su grandeza, que haya podido manifestarse, como se mostró, cuando le tocó convivir, compartir su vida con una persona de mentalidad mucho más mudada. San Luis se hizo famoso, de entrada, por su celo, por administrar la justicia. Él sabía que el gobernante es aquel cuyo servicio consiste en dirigir a los demás, mandar a los demás. Y de ahí el celo por la justicia, porque sin justicia se acaba la convivencia. Solía ser, cuando las circunstancias lo reclamaban, lo existían extraordinariamente rigurosos en la aplicación de la justicia. No le temblaba la voluntad, cuando tenía que condenar a alguien a muerte, pero no lo hacía nunca movido por la pasión, sino por el bien común del rey. Precisamente por ello, porque miraba al bien común, cuantas veces podía, se mostraba misericordioso. La justicia no excluye la misericordia, sino que en los santos la misericordia es la perfección de la justicia. Cristo, en el Evangelio, dice que la virtud del buen pastor es conocer a cada una de las ovejas y amarlas a cada una. Y San Luis, todo lo contrario de aquellos que se instalan en la corte e ignoran el mundo que les toca gobernar, San Luis se desplazaba de uno a otro lugar de Francia porque quería estar cerca de sus súbditos, cerca de aquellos que le habían sido entregados por la Divina Providencia, para que lo gobierne, y escuchaba con interés las necesidades, las quejas, los pedidos de cada uno y en cuanto le resultaba posible resolvía esas necesidades y enderezaba lo que estaba conocido. Favoreció extraordinariamente el culto. En su tiempo, llevó a Francia la corona de espinas de nuestro señor Jesucristo, que los franceses adquirieron a un empobrecido rey de Bizancio y construyó para ella la Capilla Sama, que es una de las joyas, una de las maravillas del arte arquitectónico medieval. Desgraciadamente, parte de ella fue destruida por el furor revolucionario de 1789, los años posteriores. Siendo rey, llevó un magnífico ejemplo de indiferencia. Vivía, vestía, según lo reclamó a sus circunstancias, pero cuantas veces podía, amaba la pobreza y entonces elegía una vestimenta mucho más simple. Esto provocaba frecuentes conflictos con su esposa. En una oportunidad, ella le pregunta, ¿es que acaso no puedes vestirte aunque sea una vez como rey de Francia? Y él le responde, ¿y es que acaso no puedes tú vestirte alguna vez como cristiano? Por encima del trono que Francia, que la providencia le había confiado, él ponía su dignidad de cristiano, sabía que el imitador de Cristo tiene que ser un imitador en los hechos. Si Cristo vivió pobre, alguna vez tendrá que hacerse presente la pobreza actual, la pobreza real, no solo la pobreza de deseo en nuestra vida. Pero aquel aspecto que más resala, que más sobresala de San Luis es su condición de caballero, de jefe de caballería. Esa caballería se ve en él azuzada porque en su tiempo Jerusalén cayó nuevamente bajo el poder de los musulmanes. El Papa, Eugenio IV, llamó a una cruzada pero los reyes cristianos hicieron oídos sordos y solo San Luis respondió. Para entender este aspecto de la vida de San Luis tenemos que entender qué es el caballero cristiano. Es parte de la naturaleza humana el instinto de lucha el instinto de combate. Por eso en el mundo no cristiano encontramos este instinto consagrado en la persona del héroe. El héroe padano es aquel que confía en sus propias fuerzas. Es aquel que lucha para imponerse y tiene como móvil máximo de su opción como resorte último de su opción el sentido del honor el famoso honor padano. Y el héroe padano es aquel que queda consagrado como tal porque es capaz de aceptar la muerte aunque en la muerte ve la derrota. El máximo ejemplo del héroe padano es Aquiles a quien Homero le dijo el problema en la poema La Ilíada que se tendría que llamar La Ilíada porque se refiere a Aquiles pero Aquiles confiesa en la segunda parte de esa obra de Huelo de la Odisea su derrota y desesperación ante la muerte. Cuando Odiseo Ulises lo encuentra en el reino de los muertos Aquiles confiesa desearía ser esclavo de un esclavo en vida y no rey en el país de los muertos. Como el cristianismo asume todo lo asumible de lo humano y las virtudes heroicas son asumibles por el cristianismo El cristianismo toma ese impulso hacia la lucha esa magnificencia del coraje pero la transforma y en lugar del héroe cabano tenemos al caballero cristiano El caballero cristiano no lucha confiando en sus fuerzas porque se sabe llamado a una misión que trasciende sus posibilidades El caballero cristiano lucha sobre todo confiando en su debilidad porque sabe que su debilidad es poderosa cuando entronca por la fuerza de Cristo Por eso en uno de sus poemas el padre Castelani dice Si soy débil Dios es fuerte En segundo lugar el caballero cristiano no tiene como resorte último de la acción el sentido del honor aunque no lo niegas sino un amor es violento porque ama porque tiene un amor apasionado hacia cosas que quiere defender incluso arriesgando su vida e incluso estando dispuesto a castigar a los demás y en tercer lugar el caballero cristiano la muerte no vea la suprema derrota sino el signo de la suprema victoria porque él sabe que vence entregando todo lo que tiene a Dios y la entrega definitiva la entrega total radical es precisamente la muerte todo esto lo vemos convertido en realidad estos principios teóricos lo vemos traspasados bajados al plan existencial en la vida de San Luis San Luis un gran y además un guerrero capaz sumamente dotado de coraje sin embargo no lo acompañó en sus aventuras orientales la suerte realizó dos expediciones al oriente en la primera cayó prisionero porque su ejército se había desmado por la peste y luego el hambre mostró la grandeza de su alma estando prisionero de modo que conmovió hasta los mismos musulmanes que en aquel tiempo y también ahora eran bastante difíciles de conmover y cuando por fin pudo obtener la liberación porque pagaron un fuerte restate por él no volvió inmediatamente a Francia para buscar compensaciones de las durezas de esa campaña militar y de la vida de prisión sino que pasó cuatro años en la tierra santa fortaleciendo las plazas fuertes cristianas y además peregrinando cuando volvió fue recibido en triunfo se mostró como antes había sido conocido y a pesar del tremendo fracaso de la primera cruzada casi 20 años después emprende la segunda cruzada porque volvía a exigir sus servicios la situación en la tierra santa se embarcó hacia Túnez el rey de Túnez lo engañó le prometió la convocación a la fe él creyó en la palabra del rey y el rey luego que él se hubo desmarchado lo traicionó de Túnez pasó a Cartago y en Cartago nuevamente la peste vuelve a hacerse presente diez más ejércitos muere uno de sus hijos y San Luis muestra más que nunca la grandeza del alma porque él despreciando su condición de rey se muestra como el último de los servidores en atender a los enfermos y atender a los bolivusos después de la batalla cuando todos solían huir del hedor del campo de combate él se hace presente en el lugar recogiendo a los muertos besando sus huesos porque los considera mártires cristianos ese trato arriesgado con los enfermos y ese cuidado de los moribundos hace que contraiga la peste y el 25 de julio del año 1270 muere con 56 años de edad y 40 años de rey también nosotros estamos llamados a la caballería cristiana que es como la presenta San Ignacio en el llamamiento del rey de sus ejercicios espirituales sobre todo una caballería espiritual y la clave de esa caballería cristiana no es mirar al pagado porque las virtudes paganas son insuficientes para esa empresa los que esperan la salvación de la invitación de Rambo olvidan que en la vida real Rambo se separa de la mujer porque es lesbiana y la mujer lo cruza a él de ser también homosexual la iglesia en este siglo ha conocido dos tráficas experiencias de esperar la victoria sobre sus enemigos a partir del paganismo ellas son el nazismo alemán y el fucismo italiano ambos fracasaron y ambos sirvieron para que hoy el comunismo sea prácticamente dueño de todo el globo y está bien que hayan fracasado porque si pudiésemos obtener la salvación sobre nuestros enemigos la victoria sobre nuestros enemigos de algo que no es la cruz de Cristo la cruz de Cristo sería perfectamente inútil claro que es una tentación nuestra en la que fácilmente podemos caer dejarnos de lumbrar frente al comando dejarnos de lumbrar frente a Rambo porque significan una sutil evacuación de la cruz si la victoria sobre el mundo sobre el demonio sobre la carne se obtiene por medio del que tiene unos bíceps así yo no necesito hacer peniten si puedo seguir comiendo maníes y mirando televisión en cambio si también Rambo es absolutamente incapaz de darme la victoria sobre los enemigos que hoy tratan de llevar las almas a la perdición lo único que me queda hacer es ir en seguimiento de Cristo con la cruz la caballería cristiana no es más que la imitación de esa caballería de Cristo las dos empresas típicas del caballero cristiano que son luchar por la justicia y defender a las mujeres son pura imitación de Cristo Cristo es el primero y el que más que nadie lucha por la justicia en este mundo esa justicia fundamental que es devolver el mundo a Dios y la defensa de la mujer del caballero cristiano no es más que una prolongación de la conducta de la actitud que Cristo guardó frente a María Magdalena en esa mujer caída en la que él dio cifrada la humanidad perdida por el pecado y a la que supo levantar nuevamente a la dignidad de los hijos de Dios y el arma con que Cristo lleva adelante esa empresa caballereza que obtiene la victoria no es la metraladora la granada el pal sino que es abrazarse a la cruz donde está la voluntad del Padre frente a tantas personas amorosas que se encogen de hombro y son insensibles a la injusticia y son insensibles a la declaración que viven los demás y dados a San Luis que nosotros sepamos entender el sentido de la podería cristiana y llevarla adelante 16 16 16 ¡Gracias! 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 Señor hermanos, para que este sacrificio mío y buen pro sea agradable a mi Padre como Podemos. El Señor reciba de Tus manos este sacrificio para darse y clase de Dios nombre para que no vayan de todas las amigas. Señor, te presentamos los tiempos del TVs... Gracias por ver el video.